¡Fabra! ¡Te gustó el alto! Pegale boludo, pegale, golazo ¡Golazo! ¡Golazo de Fabra! Y lo tengo que aplaudir porque fue un golazo Fue un golazo, un golazo, un golazo ¡Qué pedazo de go que hizo este colombiano! ¡Qué hijo de puta, boludo! Dedicado a mi hermano Que lo está viendo Es para vos esto ¡Oh, Patricia! ¡Mirá cómo te festejan de acá! ¡Nada, nada! ¡La verdad que... ¿Eh? ¡No, fue un golazo! Un golazo de... Bueno, Fabra es uno de los que estaba poniendo huevo A vínculo a Fabra De lo único, ¿eh? ¡¿Qué?! ¡Ah, no! ¡Qué golazo, por favor! ¡Qué golazo que metió Fabra! ¡No, boludo! ¡Me voy! ¡Golazo, bolazo, 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 bolazo Usted, usted vio el gol que metió Impresionante Hay que aplaudir Porque Es lo que se merece Este pedazo de gol que acabo de ver ¡Qué golazo, boludo! ¡Qué golazo, boludo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Puedo creer el gol! ¡Golazo que metió Fabra! ¡Mirá! ¡Ah, no! ¡Dios santo! ¡Un gol colombo brasileño para Boca! ¡Fabra era el mejor partido y ahora es el súper mejor partido! ¡Mirá lo que es! ¡Y cañonazo! ¡Dios santo! ¡Vamos, Fabra! ¡La verdad que Te pasaste golazo, metiste Y Boca Campeón, eh No creo que tire Ni en pedo No estoy mufando, eh Pero ni en pedo empate este partido Porque Boca ahora Le va a meter otro, seguro ¡Seguro! ¡Qué golazo, boludo! ¡No, no, no! Impactado ¿Qué es solo que la recibe? ¡Frenen! Ya está, amigo ¡Golazo! Partido liquidado Boca campeón Y metió un golazo Fabra Ya está Noqueó, noqueó, noqueó a Tigre Era el mejor momento de Tigre Y la metió Boca Boca es así Boca sabe jugar finales, boludo De todas formas Lo libre que recibió, eh Fabra Lo libre Y corrió, y corrió, y corrió Miró, midió, apuntó Igual fue golazo Fue golazo Pero la libertad con la que recibió y se manejó Me sorprende Mirá, mirá Qué solo A ver, a ver, a ver, a ver Padre Golazo, eh Ya está Quedan 20 minutos Pero este Tigre Ya está Lo acaba de noquear Terrible, terrible Porque es un ángulo Y destierra todo lo que pasa en el partido Qué golazo Y un lateral Fabra Fabra Me gustó el arco Me gustó el arco Fabra Golazo Qué golazo de Fabra, loco Qué golazo de Fabra La mandó a guardar Qué golazo que hizo Fabra Qué golazo de Boca Gente La mandó a guardar el colombiano De un lateral Golazo Ah, el número de Tigre me parece Golazo de Boca Gol del colombiano Octavos Y la consiguiere No, qué sabés Golazo ¿A dónde la puso? Golazo de Boca 2 a 0 Bueno, ahí veía el enojo de Salvio Se enojó Pero pegale vos Golazo Golazo de Fabra Sorprendió con ese remate Amigo No se lo esperaba nadie Golazo de Fabra Boludo No se lo esperaba nadie Cuando era el momento de Tigre Era, parecía que era el empate de Tigre Llegó el golazo de Fabra Boca 2 Tigre 0 Golazo Mirá Solo Solo Fabra Eso es lo que hizo Mirá Guau Ahí está, eh Puede ser para Boca Esta Dale Fabra Pégala Sí, termina Qué golazo Ah, bueno Terrible Te dije Esta puede ser Golazo de Fabra Come chicle No, no me digas Qué golazo 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 De otra partida Qué golazo Golazo No, Terri Ya está, terminó el partido acá Golazo Tenía todo el espacio, eh Del mundo para pegale Encima Los de Tigre Como que Le dejaron patear ¿Viste? Mirá, mirá, mirá No, terrible Todo el espacio del mundo Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá ¿Quién lo marca? ¿Quién lo marca de adelante? Volazo Volazo Ya está Tigre, felicitaciones Hiciste un buen campeonato Así es la vida Qué pedazo de gol No me digá Gol 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 De boca De Faura Y que me contás Dos A cero Qué golazo De Faura Bravo Mirá, malicito Muy bien, muy bien Qué golazo hizo Faura Qué golazo hizo Faura Qué golazo hizo Faura Qué golazo hizo Faura Por Dios Mamita Y aquí conduce como Marcelo Y le pega como Roberto Mirá Mirá Música Música Gracias por ver el video.